Y otra vez vemos a todo, esta es la de generación Sosososonakan Yata Y aquí vemos la de generación 2011-2013 de las armaduras y de las figuras Y aquí vemos la versión especial del 30 aniversario de Seiya Junto con las nuevas armaduras y colores, versión digamos especial para este evento Y aquí vemos a Afrodita el nuevo Y a Lloros con la armadura Y seguimos luego con las armaduras nuevas, las armaduras doradas, divinas Las figuras que salieron, algunas que jamás llegaron a Panamá ni a Lithium America lo mejor Aquí está un juego, tenían, wow, zip, de cartas parece Y acá tenemos el, los wow, si querías ser santo, aquí caballero Aquí tenías para, jaja, y aquí tenías hasta un power laser parece Wow, todo lo que nunca llegó a Panamá Aquí entonces vemos una armadurámica de todo el lugar Y acá atrás vemos las armaduras de más Y acá atrás vemos las armaduras de más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!